Con el cuadro visitante no encuentran a su cuadro más importante en ataque, Ritmo, Ritmo, no hay engancha, Ritmo, no hay engancha, Ritmo, no hay engancha. Ritmo, 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 Ritmo, no hay engancha. ¡Gracias por ver! De son dos lagunas apareció el gallín, el gallito, ¡ah carambole! ¡Pues qué pasó! ¡Y Budillo! Cantó, y cantó con esto Sí, yo creo que se cantó bien el gallito, porque aparte, primero que suelte más o menos se pone de frente, se zafa a Budillo y se queda parado, le pega un pedazo El gran problema para forteros tan altos como Budillo es tirarse de donde están, porque son tan altos que confían en que son tan largos, tienen brazos tan largos, que eso va a suceder Si Budillo se tira de donde está, si Budillo da un paso, hay que respirarse, se muere de risa, es una muy mala técnica individual de la gallina, hay que apabrirle, va a ser de la otra partida ¡Gol! 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 ¡Gol!